Muy buenas guapismos y guapismas. Hoy os voy a enseñar un poquito el rincón del mancheguete. Para que veáis un poquito como soy. Y conozquéis un poquito a mi gente. Esta es mi hija, Rebequeta. Uno de mis hijos, aunque es hijo de mi hermana. Porque estoy en el parto. El del medio es mi hermanico. Y la del rincón del mancheguete es mi hermana, la pequeña Sandra. Y mi prima, Auroreta. Después podéis ver aquí. Toda la familia. Yo creo que no es ni Navidad. Para que os hagáis cuenta. Cualquier día en mi aldea es... Es día de disfraces. Mis compañeros cogiendo aceituna conmigo. Ya sabes que cuando llega diciembre es lo que toca. Aquí estoy con mi parienta y mi peroticas. Gozando del oceanografí. La familia por parte de la madre de mi mujer. Y la familia por parte del padre de mi suegro. Aquí podemos ver... Una foto preciosa. De mi mujer, mi parienta y mi chiquillete, el Manu. Aquí nos podéis gozar un día de magdalenas. Y aquí tenemos a mi Manuel intentando comerse las morcidas de la matanza. En la lumbre. Sin ganas que estaba el pobre. Y aquí me tenéis gozando como un perrico. Aquí podéis ver... La nota que me dejó mi Fran. Antes de abandonarme. Y aquí podéis ver... A mi hijo que me hizo un dibujico para que me acordara muchísimo de él. Y esto fue el Pelotas del Álex para animarme. Que ahí me lo puso a él como una nota de amor. Que te más cuento que la callejas. Bueno, pues qué, voy a contaros. Vamos a ver. Y poquito más os tengo que contar. Os tengo que contar poquito más.